Minutos antes de la entrega número 58 de los premios Ariel, múltiples personalidades del séptimo arte se dieron cita en la alfombra roja, donde se permitieron hablar sobre la realidad del cine mexicano contemporáneo. Pues mira, yo creo que inevitablemente siguen necesitándose apoyos para el cine nacional en todos aspectos, desde todas las instancias. La Academia hace una labor de promoción y de difusión de este cine, que bueno, pues funciona de acuerdo a sus posibilidades, hace cosas muy efectivas, pero pues mira, somos un sector que ni siquiera puedo llamar así industrial, pero pues que necesita de apoyo por todos lados. Al preguntarle al actor Damián Alcázar si el principal problema en el cine mexicano es la distribución de las producciones, comentó. La distribución no, las pantallas. Los dueños de los cines les importa un bledo el cine mexicano. La actriz Ofelia Medina, protagonista de películas como Frida, Naturaleza Viva, se mostró optimista ante el panorama. Y el cine pues como cultura padece igual que todo lo demás, pero hay ánimo, hay fuerza. Dolores Heredia es una gran mujer al frente de la Academia. Confiamos que se van a lograr muchas cosas. Con información de Maricruz González y Zajib Ramírez e imágenes de Montserrat Vázquez. Notimex.